Saludos amigos y amigas de AllGamerSync, feliz año 2020, eso antes que nada. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que hoy vamos a hablaros de un juego que nos llegó a la redacción y que nos ha hecho empezar este año con muy buen pie, sobre todo a mí que soy muy fan de los juegos de tenis, al amor de AO Tennis 2, el juego de Big Hand Studios, que nos trae el juego licenciado del Australian Open, que empieza el día 20 de enero, así que esta vez llega a tiempo, no como el primero que llegó en mayo, y los amantes del tenis verán que nuevo juego de tenis, parece que en esta generación estábamos dando algo escasos y al final la cosa pues se ha animado. Es verdad que no tenemos quizás ese gran juego de tenis en esta generación como podríamos tener convierto a tenis o topspin en la pasada, pero bueno, lo cierto es que este AO Tennis 2 presenta bastantes cosas interesantes, no tiene muchísimas licencias, pero como podéis ver ahí la plantilla de personajes pues no es que sea muy amplia, 25 tenistas, es verdad que ha mejorado, tenemos a Rafa Nadal y a Verdasco ahí como españoles, pero bueno, lo cierto es que como tenemos un editor maravilloso que tiene además la posibilidad de conectarse con los desarrollos de la comunidad que ha hecho con un editor enorme, podemos descargar fácilmente pues todo tipo de personajes, pues que si Roger Federer, que sean de Murray, que si Jokovic y además lo bueno que tiene es que también podemos ver los mejores diseños más votados de la comunidad y podemos descargar además pistas, ediciones de pistas que también es muy muy importante, ahí podemos ver pues que podemos poner un partido con Murray que no está licenciado y podemos también poner el Mutuo Madrid Open y emular un partido. Aquí os pongo un gameplay para que veáis qué tal luce el juego, qué tal se ve, yo he sido bastante malo jugando, pero bueno. El tiempo de carga lo acorto un poquito porque es un poco largo, son unos 20 segundos y nada pues aquí podéis ver que el título más o menos corrige casi todo lo malo que tenía el primero, especialmente el tema de las animaciones que andaba un poquito corto, el tema de la relación de los jugadores al pad, que a veces iba un poquito mal. Es verdad que gráficamente el juego no es que sea espectacular, ya vemos que ha mejorado un poco, un poquito esa presentación es un poquito más espectacular y tal, pero gráficamente bueno, se ve que no es un juego puntero, no es un triple A, pero lo que importa es la jugabilidad y eso es lo que más me voy a centrar en este pequeño análisis que tenéis en texto también más en detalle. Y bueno, básicamente pues es un juego que permite varios tipos de golpeos, sigue jugando con eso del punterito que yo ahí en este vídeo lo elimino, es un puntero que aparece en la pista contraria y que nos ayuda pues a decir dónde va a ir la pelota, entonces tenemos que jugar un poquito con la barra esa que aparece ahí al lado del jugador, esa barra, esa barrita que se va aumentando con ese puntito rojo, ¿vale? El puntito rojo cuando llega a una potencia adecuada, cuando golpeamos la bola, cuando tendríamos que golpearla en la vida real, pues se nos pone en verde y digamos que el balón, pues la pelota va más o menos más con precisión dentro de donde habíamos querido apuntar, ¿veis? Ahí se había puesto verde y el saque ha ido perfecto, pero los dos tiros anteriores habrían ido bastante mal porque no habíamos acertado con el timing. Es un juego exigente, es un juego que si no le das muy 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 bien, generalmente la bola se te va afuera pero luego, bueno, también permite que si no quieres arriesgar, pues puedas no apuntar tan a la línea sino pues tiros un poquito más conservadores según como te encuentres. Luego ese tema del apuntado, del tiro perfecto también depende del cansancio del jugador, de la presión. Aquí vemos otra característica curiosa, el tema de los jugadores con, ¿no? Si queremos pedirlos porque no estamos muy de acuerdo con la decisión. Y también otro punto gracioso que es que después de un punto, pues podemos elegir un comportamiento bueno o malo. Es decir, podemos ponernos a protestar al árbitro o al juez de línea o podemos quejarnos, hacer aspavientos o también podemos aplaudir al rival. O sea, bueno, eso son cosas que también sirven para que luego en el modo carrera, pues la prensa y la opinión pública esté más a favor de nosotros o podamos hacernos un ikirios ahí y ser muy malos. Por ejemplo, por hacerla con ganas. Y como digo, es un juego que no es apto para todo el mundo. No es pero es un juego fácil, es un juego bastante exigente. Requiere controlar muy bien el timing. No me ha gustado mucho, ya hablando un poco de los puntos negativos, que se pase tanto con el tema de tener que ser tan preciso porque tiene una tendencia que generalmente solemos apuntar hacia las líneas. Y la tendencia es que si no acertamos con el timing, la bola se va afuera. No es que se quede dentro pero no muy pegada a la línea, sino que generalmente se va afuera. Y eso hace que perdamos muchos puntos. Además, tenemos el tema que si ponemos nivel... Tiene ocho niveles de dificultad que parecen muchísimos pero entre el primero y el segundo ya hay una diferencia muy grande. Aquí estoy jugando con el segundo nivel de dificultad. Y como veréis, yo estoy acostumbrado a jugar a juegos de tenis, a mí me cuesta. La verdad es que aquí no lleva muchos partidos jugados, pero no es fácil. Tienes que ajustar bien, tienes que conseguir que la pelotita verde aparezca porque si no es difícil ganar. Y lo he dicho, es que hay bastante diferencia entre el modo más sencillo, que todos los tiros son perfectos, todos los tiros van bien y es muy fácil ganar tanto que es aburrido. Y respecto al siguiente, que ya requiere cierta sincronización para que los tiros vayan muy muy bien y podamos ganar el punto. Porque como veréis, el rival pues no se las gasta... Tienes que ajustarle mucho para ganarle. Otra cosa también chula es el tema de los efectos. Ahí podéis ver en el gameplay pues algunos efectos curiosos de la bola. Está bastante bien. ¿Y qué más puedo contar del juego? Bueno, lo he dicho. Eso gráficamente no es ninguna maravilla, pero la verdad es que a nivel de físicas funciona bien. Las transiciones entre animaciones también es una cosa que se ha mejorado bastante. El año pasado, en AO Tennis, el primero, sí que es verdad que a veces las animaciones no terminaban de encajar y, bueno, pasaba que cuando no encajaban del todo es como que el personaje se queda clavado, no reaccionaba. Esto ha mejorado bastante porque como se han metido tantas animaciones nuevas pues hay muchas transiciones y esto funciona mucho mejor. Pero sí que es verdad que a veces el jugador es como que no va a llegar a la bola y entonces otra vez pasa que se queda un poco quieto, ¿no? Que es como, oye, ¿por qué no has ido corriendo hacia la bola? ¿Por qué no has hecho el intento de darla aunque no la fueras a dar bien? Porque programado estaba que no la ibas a dar bien. Y eso, pues bueno, resta un poquito de realismo porque no queda del todo bien que el jugador se quede parado cuando estás tú moviéndolo y estás intentando darle a la bola que esa bola es imposible. Además, sabemos que Rafa Nadal a las imposibles también llega. Pero bueno, es un aspecto que, bueno, se lo tenemos que perdonar. Tampoco pasa nada. Y ya digo que es una cosa que molesta bastante menos. Y luego, bueno, pues tiene su modo tutorial que viene bien para practicar. Tiene sus minijuegos, ¿vale? Quiero hablar ahora del modo carrera que también ha mejorado bastante. Mientras Rafa sigue ahí haciendo puntos y mostrando chilería. El modo carrera, como digo, ha mejorado bastante. Se han metido nuevas cinemáticas. No llegan al nivel del camino de FIFA. Pero sí que hemos visto, bueno, pues que está bien, ¿no? Lo típico cuando recibes tu primer torneo, en rueda de prensa, que puedes ahí, pues explicar un poquito, decir varias respuestas. Bueno, pues hay bastantes evidentes. La que te define como fanfarrón o la que quedas bien con el equipo. Y luego, pues bueno, tiene bastantes puntos de mejora, pues para ir mejorando a nuestro jugador, que al principio es bastante paquete. Con el editor que tiene, pues podéis hacer el personaje que se os pase por la mente. Y nada, pues lo típico. Cuidar tu nivel de salud, tu nivel de descanso. Tener en cuenta el de los viajes, ¿no? Porque te puedes encontrar varios viajes y muchas veces, pues dices tú, bueno, pues este me da más puntos, pero es que el Gen Lab me va a matar. Me va a llegar muy cansado y el rendimiento del jugador va a ser muy malo. Tema patrocinadores, pues eso, tema de entrenamientos. Luego va mejorando al jugador, gastando dinero. Es curioso lo del tema de gastar dinero, ¿no? Es como, ¿qué pasa? Que todos los ricos son buenos jugadores aquí o en este mundo del Outtennis. Pero bueno, está bien, está bien. Luego tiene su modo online, ¿vale? Tiene el modo academia, que es el que decía del editor. Vosotros podéis crear las pistas que os dé la gana. Podéis, vamos, que tienes ahí un parque gigante redondo donde podéis meter, pues incluso el parking, el puestor de comida por fuera. Que luego es una tontería porque no se ve cuando estás jugando, pero bueno, pues ahí lo tienes. Entonces, y lo que digo, que como podéis compartirlo con la comunidad, pues al final está bien porque podéis descargar las creaciones que hayan hecho otros jugadores. Y tenéis literalmente decenas, cientos de pistas. Y al final, aunque no estén muchas licenciadas, porque realmente a nivel de licencia solo tiene el Australian Open, el Road Love Arena y las pistas adyacentes del Melbourne Park. Y luego tiene la Academia Rafa Nadal, curiosamente. No tiene más, pero como digo, con las descargas, de manera muy, muy, muy sencilla en el menú y de forma totalmente rápida y indolora. No como el PS, que tienes que estar con los Option Files, bajándolo en un USB. No, no, aquí es mucho más sencillo, directo desde el menú. Pues podéis tener vuestro juego con vuestros jugadores, vuestras pistas, todo, entre comillas, licenciado, ¿no? Así que, pues eso, al final es un juego que tiene carencia de licencia, sí, pero que con el editor, pues, sin problemas. Luego, bueno, respecto al resto de modos, obviamente el entrenamiento que ya he comentado para poder jugar a los minijuegos. Luego tiene una cosa también graciosa, que es el modo escenario, ¿no? Donde podemos definir, junto con las cosas que hayamos creado, podemos definir un campeonato que nosotros decidamos en una pista y podemos definir, pues, las reglas, el número de participantes, no sé, pues, tipo, si queremos que el desempate salga con un tiebreak o a lo mejor de dos o cosas así, ¿no? Número de puntos necesarios para el tiebreak, la hora del día en la que se va a jugar y, bueno, al final, pues eso, definiéndonos un poco todo lo que... Incluso podríamos descargar a los jugadores clásicos y montarnos de repente aquí un... no sé, un... un... cualquier campeonato donde esté Agassi y Pissampras, no sé, el US Open o cualquier cosa así y fliparnos mucho con el juego, ¿no? Así que, bueno, como veréis, este es el gameplay. No sé si os servirá para sacar vuestras propias conclusiones. Pero ya digo que es un juego que está bien, no llega a ser perfecto, no llega a ser una maravilla. Se nota que... Creo que Big Gun Studios ha ido a... un poco a lo principal que fallaba del anterior y ha mejorado bastantes cosas. Todavía tiene margen de mejora. Pero yo creo que va por buen camino y yo creo que... que puede que... si sigue así, pues te alcance... termine haciendo un gran juego de tenis. Y no sé, deseando... deseando estoy de saberlo, pero bueno. Mientras tanto, tenemos este. Como veis, hay algunos puntos espectaculares. Os recomiendo que lo probéis. Os recomiendo que le des una oportunidad. quizás pueda ser el mejor simulador de tenis que hay ahora mismo en esta generación. Y nada, pues aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, pues nos vemos y nos seguimos este año en All Gamersing. Hasta pronto y feliz año. ¡Gracias! ¡Gracias!